La Escuela Superior de Tecnología del CETATI La Escuela Superior de Tecnología del CETATI fue creada por el Centro Supremo 1295 que es 3 de septiembre del año 1995 con las especialidades de Técnica de Ingeniería Electrónica Técnica de Ingeniería Mecánica con mención de Mecánica de Mantenimiento La Escuela Superior de Tecnología actualmente está dirigida por el autor José Carlos Clauer, San Román quien desde sus inicios de su gestión con su equipo de trabajo tanto docentes como administrativos han realizado grandes esfuerzos para lograr el empoderamiento de las carreras técnicas profesionales que ofrece la institución logrando incrementar en 2014 dos nuevas carreras que viene ofreciendo la Escuela Superior como es la de Proceso de Producción Industrial Asimismo, en el año 2016 incrementa la carrera de Tecnología de Información y Comunicación actualmente cuenta con más de 1.900 alumnos cuya formación está acorde con el avance tecnológico moderno cubriendo así las necesidades de las empresas Los puestos de trabajo de supervisados van más allá de un supervisor o asistente Muchos de los alumnos de la Escuela Superior aun siendo practicantes son formalmente convocados por las empresas petroleras mineras e industriales y con una remuneración aceptable de acuerdos al mercado laboral Los egresados de la Escuela Superior satisfacen plenamente con su labor diaria como profesional de esta casa de estudios en cuanto a las expectativas del mercado laboral dejando una imagen de Senati como formador de técnicos profesionales competentes tanto a nivel nacional como internacional La Escuela Superior de Tecnología de Senati orgullo con 24 años dedicada a la formación de profesionales exitosos ¡Gracias! 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 Gracias.